Bien, hemos recogido nuestros pedidos de Banggood en la agencia de Umba Courier por Girón, Cusco, aquí en Ayacucho. Bueno, hemos recogido nuestro pedido de Banggood y llegó el momento de abrirlo. A ver, vamos a abrirlo. Ahí va, ahí va. Ahí vamos. Wow. Ahí están. Ya lo que tenemos aquí es, a ver la primera cajita, vamos a abrirlo. Ahí vamos abriendo nuestro mouse gamer que nos costó 37 soles en Banggood. Ahí está, como pueden ver, tiene un diseño elegante. Ya luego lo vamos a probar. Ahí tenemos nuestro, aquí está el Arduino que nos ha costado 70 soles. Y aquí tenemos un buffer que nos costó 57 soles. Ahí está. Ya está, prendió. Y está funcionando. Y como último tenemos una memoria de 32 GB que estaba a 15 soles. Bueno, vamos a probar nuestro mouse. Tiene una sensibilidad buena. Todo está funcional. Y ahí está nuestro mouse gamer de Banggood. A buenos precios. También nuestro buffer con la hora y todo. A ver, vamos a escuchar. Y ahí está, lo probamos. Y también está funcionando a la perfección. Y nuestro Arduino. Bueno, eso es todo respecto a este video. Nuestras compras en Banggood. Y nos llegaron tal cual que nos ofrecen a buenos precios. Bueno, nos vemos en el próximo video.